Señor, al final de este día me acerco a ti con un corazón agradecido. Te doy gracias por todas las bendiciones que has derramado sobre mí a lo largo de este día. Amado Dios, gracias por el regalo de la vida, por el amor de mis seres queridos, por la salud y por todas las oportunidades que me has concedido. Reconozco que cada buena cosa viene de ti y por eso te doy gracias de todo corazón. Señor, en este momento te entrego todas mis preocupaciones, temores y ansiedades. Confío en que tú estás en control y que cuidas de mí en cada momento. Amén. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video